El automovilismo tiene citas imperdibles, las fechas de Fórmula 1, las 24 horas de Le Mans, las 500 millas de Indianápolis, mientras que en el sector de la industria, los principales salones del mundo adelantan lo que pronto arribará a las calles. Pero si se trata de mezclar el motorsport con la industria, hay un evento que cada año gana más trascendencia. Se trata del Festival de Velocidad de Woodwood, una verdadera fiesta que este año reunió a seis equipos de Fórmula 1, desfile de decenas de autos clásicos, récords mundiales y presentaciones de importantísimos modelos. El espectáculo se realiza en una pequeña localidad al sur del Reino Unido, en Chichester, en una zona casi colindante con el Canal de la Mancha. Allí se enclava el circuito de Woodwood, de 3.860 metros de largo, en la finca del Duque de Richmond. El festival tuvo su origen en 1936, cuando el Duque organizó la primera carrera. Sin embargo, recién en 1948 se inauguraría el circuito. En 1993 comenzaría la fiesta como se conoce hasta hoy. Este año, en su décimo octava edición consecutiva, la fiesta fue enorme y más concurrida que nunca, destacando la presencia de los campeones del mundo de Fórmula 1, Jenson Button, Lewis Hamilton, Fernando Alonso y Sebastián Fetel, este último luciéndose con una exhibición a bordo de su Red Bull. Pero los estrenos de las marcas fueron los que más miradas captaron. Los dueños de casa se lucieron en ese sentido. Bentley, por ejemplo, presentó su modelo más veloz, el Continental GT Speed, infartante vehículo que se mueve por motor turbo V12 de 6 litros, que manda a la rueda 625 caballos de fuerza, potencia que le permite alcanzar los 329 kilómetros por hora de máxima velocidad. Jaguar sorprendió en la pista británica con el traje de camuflaje que lució el F-Type, modelo que saldrá al mercado recién en el 2013. Su paseo por el circuito sirvió para abrir el apetito de los fanáticos de la marca de Coventry. Pero si los locales sorprendían en la pista, también lo hacían fuera de ella, pues Lotus, además de hacer un desfile con decenas de vehículos, fue el encargado de realizar la tradicional escultura relacionada con el mundo motor. La firma, que hoy está en manos de Proton, rindió homenaje a sus modelos más importantes, y en una especie de pista entrecruzada de 28 metros de altura, incorporó seis históricos modelos, entre los cuales estaba el Lotus 99T, el último deportivo de la compañía que manejó a Elton Senna. Eso sí, no todos los estrenos fueron de los dueños de casa. Renault, por ejemplo, también arribó con traje de camuflaje para exhibir la nueva versión del Clio RS, mientras Ford aterrizó en la isla británica con el Shelby Mustang GT500, que desde su V8 sobrealimentado de 5,8 litros, desarrolla 671 caballos de fuerza, potencia que le hace ser la versión de producción más poderosa que haya salido desde las instalaciones del mítico Carroll Shelby. La ocasión también sirvió para alimentar la fantasía de los amantes de los deportivos, pues McLaren anunció de manera oficial su nuevo modelo, la versión Spyder del MP4-12C, variante descapotable que luce una capota que se pliega en tres partes y que se mueve por el actualizado motor V8 de 3,8 litros, que desarrolla 625 caballos, con el que puede pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en 3,1 segundos, con una velocidad máxima de 317 kilómetros por hora. Es la nueva maravilla de la firma británica, el perfecto fin para una fiesta que estuvo marcada por la adrenalina y la velocidad al más puro estilo británico. ¡Gracias!